¡Hola! Y luego trae aquí sus little anklets Y bueno pues tenemos a su muñequita ¡Vean qué bonita está también! Está súper brillosa, súper bonita Y bueno, sí, es su little voodoo doll Y bueno pues hoy vamos a estar haciéndole una habitación a Lilo Este Lilo, como les digo, de Mini Animators Tenía mucho que no hacía habitaciones de muñecas Y la verdad es que ya extrañaba hacer esto Así que bueno pues hoy vamos a estar haciendo una Como siempre les digo, las cosas que yo voy a utilizar Si ustedes no las tienen en casa, reemplácenlas Pues yo voy a usar papel decorativo Si no tienes papel, puedes simplemente utilizar De papel de este, puedes utilizar papel de construcción Puedes utilizar papel normal y pintarlo Puedes no utilizar papel y simplemente pintar con pintura Hay varias maneras de hacer este tipo de habitaciones Así que si no tienes alguna de las cosas que yo estoy utilizando No te preocupes Ok, aquí tengo unas de las cosas que voy a estar utilizando No es todo, conforme vean el video Van a ir viendo exactamente qué es lo que voy a estar usando Pero bueno, aquí les quería dar un ejemplo Vean por ejemplo, voy a estar utilizando cartón Voy a estar utilizando papel de foamy Tengo, les digo, papel decorativo Algunas calcomanías para decorar Tengo mi pegamento de sede barra Tengo también silicona caliente Tengo tijeras Tengo listones Tengo, como les digo, cositas así de madera Que a lo mejor utilizaré para decorar Para algunas cosas Tengo figuritas así de plástico De estos animalitos de plástico Y bueno, voy a estar utilizando a lo mejor algunos de estos para decorar Y así, no sé, a lo mejor pintura o otras cositas Este, palitos de esos para las paletas Pero como les digo Eso es lo que yo voy a estar utilizando Porque lo tengo Pero si tú no tienes alguna de estas cosas Puedes cambiarla por otra cosa O simplemente no usarla Y hacer tu habitación un poquito diferente Pero bueno, pues sin más ni más Empecemos Ok, y para esta habitación voy a estar utilizando esta caja Voy a usarla de tres lados Como normalmente lo hago Y bueno, este es de catorce por catorce por doce Hay otros tamaños Depende de que tan grande o tan chica quieras La casa es simplemente esta caja que yo tengo Y es la que voy a estar utilizando Voy a utilizar nada más los dos lados El otro lado de hecho ya luce hace tiempo Y tenía esta guardada Y lo que voy a hacer Es que voy a cortar la parte de acá de arriba Voy a quitar estas tapas Y voy a quitar las tapas de abajo Con las tapas de abajo Ya quitándolas Como verán Me queda una así Y esta otra la voy a pegar así Y ya me quedan tres lados O sea, voy a tener este lado, este lado Y el piso Y bueno, eso lo voy a estar haciendo con mis cijeras Y con mi cinta Y ya que haga eso Voy a estar decorando con papel Papel decorativo Voy a poner para el piso Y luego para los lados Esta parte no la van a estar viendo Porque eso ya lo he hecho En varios videos de este tipo En la cajita de información Voy a dejar el link Pero básicamente lo que voy a hacer Es como les digo Formar la caja Ya que tenga la caja Voy a pegar el papel Y el papel lo voy a pegar De la manera que siempre lo hago Que es con Con pegamento de este Y utilizando también un poco de cinta Para detenerlo de atrás Ok, como ven ahí tengo ya las tres partes Entonces bueno, tengo el piso Esta parte, esta parte Y las tapas de arriba ya las quité Así que ahora sí Voy a estar agregando el papel Como les digo con pegamento Así quedó, como ven Fueron las tres partes Papel, papel y papel Y bueno, en la orilla Puse cinta para pegar Pegué y luego puse cinta En todas las orillas Para que no se despegue nada Así que bueno, pues Continuemos Ok, y bueno Quiero hacer una como tipo Ventana grande Que abra Y se vea como que está el mar Entonces encontré este papel Y voy a estarlo pegando Sí, puse papel ahí Porque se pone que esta es la pared Y quiero que alrededor Todavía tenga de eso Pero voy a cortar un pedazo de este Para que haga ver Aparente como que es una Como una ventana enorme Y luego con lo que sobra Voy a poner otra ventana Del otro lado Ok, se voy a agarrar Unos pedazos de cartón De los mismos que me sobraron De la habitación Voy a estar agarrando Unos pedazos Y estos los voy a estar Cortando A que me queden Unas tiras Del mismo tamaño Entonces Las necesito A lo largo De este papel Entonces bueno Pues ahí está Y como vieron No los medí Simplemente Los corté Guiándome Al tamaño De esto Entonces bueno Ya tengo estas piezas Ahora voy a cortar A la mitad Estos dos Y este otro Lo voy a cortar En tiras Más pequeñas Ok, ahí están Las otras tiras Bueno Esto lo que voy a estar Haciendo Es que Los voy a forrar En este papel Para que me queden De este color Y aparenten como que son Las orillas De la ventana grande Así Y bueno Y me ayudé Con pegamento Y con cinta De este lado Y bueno Eso no se va a ver Así que no importa Así que quede Y lo que importa Es que queden así Entonces voy a cubrir Las otras partes iguales Ok, aquí tengo ya Todos los pedacitos Necesito dos grandes El delgado Uno para La parte de arriba Y luego Otro más delgadito Y dos pequeños Para que aparenten Ser la puerta Así que bueno Y bueno Aquí tengo un pedacito De sobrante Y necesito algo Para la parte de abajo Para la parte de abajo No lo voy a hacer así Simplemente voy a enrollar papel Y lo voy a hacer Aparentar como que es El mismo De esto mismo Ahí está Ok Bueno ya que tengo Todo esto así Ahora sí Utilizando mi Pegamento Voy a estar poniendo Primero esta parte Y luego le voy a ir Pegando todos estos pedazos Para aparentar Como que es una puerta Entonces voy a poner Este así Y voy pegando Me quedo ya Y bueno voy a Como ven Quedó la apariencia De que está una puerta Abierta Al hacer eso De donde doble Hacia adentro Y bueno voy a poner Para que parezca Más como una puerta Voy a poner Este pedacito de papel Aquí para que parezca Como la agarradera Y eso simplemente Lo voy a hacer Con pegamento De Voy a estar haciendo La cama Pero no voy a hacer Una cama tradicional Sino que voy a estar Haciendo como una Tipo hamaca Y bueno Tengo estos Como Como horquillas De madera Y esas Las van a hacer Lo que son Las bases Para colgarla Y bueno Tengo cuatro De estas Y tengo Este que viene Siendo Un pedazo De fieltro Escogí verde Porque quiero Como les digo Con tema Así como Havaiano Voy a poner A mi muñequita Aquí Para medir Y con esta misma Le voy a estar Haciendo lo que es La parte De la almohada Pero antes Que eso Voy a estar Poniendo Un listón Lo voy a cortar Así el doble Para ir amarrando O no amarrando Sino que dando Vueltas aquí Y que me quede El listón De este Hacia los lados Y ya queda Un espacio Para ella Entonces bueno Esto ahora Lo voy a estar Voy a estar Le poniendo Igual un listón De este lado Pero por la parte De abajo Listo Ahí está Entonces ya tenemos La marca Y así la ponemos Ahí Cabe Perfectamente Así queda Entonces Estos dos Los voy a estar Atando Hacia arriba Atándolos De esta parte Así Así va a quedar Entonces bueno Ahí está Voy a hacer Lo mismo Con estos dos Pero Y esto Los voy a hacer Uno en cada lado O sea Va a tener Dos en estos lados Y uno acá Y voy a hacer Lo mismo que hice Con ese Con pegamento Y luego voy a amarrar Y listo Así va a quedar La camita Y ya es como Una hamaca Así Y ahora Para hacer Una mesita Voy a estar Utilizando Tengo este pedacito De madera Y bueno Esto Que viene siendo Como un No recuerdo Como se llaman Como las tapitas De los vinos Y bueno Lo que voy a hacer Es que simplemente Voy a cortar Y a este Le voy a estar Quitando El lado Lo voy a trozar Así Para que quede plano Y eso va a servir Como una sillita Así Y eso va a ayudar A que no se mueva Entonces ya Tenemos una sillita Y ya podemos Sentarla A ella Y bueno Decidí Y quitarle Otro pedacito A este Nada más Para que pueda Caber dentro De la mesa Entonces Para sentarla Básicamente Nada más Lo sacamos Hacia afuera Y pero Para guardar Cabe dentro De la mesa Ok Ahora voy a estar Haciendo Como unas Repisitas Ahora si tengo Tengo estas Maderitas Y con esto Voy a estar Haciendo Unas Repisitas Acá en esta Parte Simplemente Las voy a estar Pegando Voy a pegar Así Para juntar Dos Y ahí Y ahí me quedó Una tablita Ok Y para Voy a hacer Esto Ventana Lo voy a hacer De la misma Manera Que ese Utilizando El papel Esto A la orilla Y cubriendo Con papel Tengo Calcomanías Que voy a estar Pegando Voy a estar Haciendo Como una Alfombrita Tengo Estos Como Pedacitos Que encontré Un día En la tienda Segunda Y dije yo Algunas Me van a Servir Entonces Decidí Que con Estos Voy a estar Haciendo Como una Tipo Alfombra Así que Voy a Agarrar Un foamy Nada más Para que sea La base Voy a Cortar Un círculo Y voy a Pegar De estos Y ya Lo voy a Poner En el piso Como si Fue Una Alfombra Ok Aquí Tenemos Ya Esta Sirve Como para Sentarse O para Poner A la orilla De la cama Entonces Bueno Decidí Que estas Otras Las voy a Poner En el Aquí en la cama Y yo que las voy a pegar Nada más Para que no se Se vean Estar Moviendo Y eso Nada más Va a servir Como decoración Casi como si Fueran Almohaditas En la cama Aunque Como les digo Eso pues es La parte De la almohada Pero Pero eso Le va a dar Un poquito De De color A la cama Estas Calgamonías Decidí Que No me Gusto Como se Veían Están Como muy Simples Entonces Lo que voy a Hacer Es que Las voy A quitar Y las Voy a Pegar Sobre Foamy Para que Resalten Más Entonces Las voy A remover Las voy A pegar Una mesita Para la orilla De la cama Y para eso Simplemente Voy a pegar Tengo esta Como parada De los Hilos Y un cartoncito Y lo voy A pegar Aquí Pero antes De eso Lo voy A forrar Para que Tenga Como un poco De color De color mis hermosas, así quedó esta habitación como vieron no hice muchas cosas en esta ocasión hice como que la cama, hice la mesita hice la otra mesita lo demás fue más que la decoración ahora sí que esta vez me concentré mucho en la puerta en esa ventana que me encantó como quedó hace ver como que si tuvieran una ventana acá, pero de este lado tienen una puerta de esas puertas grandes para ver todo el mar hacia afuera y la puerta aparenta como que estar abierta, me encantó, la verdad me gustó mucho como quedó creo que se ve muy padre me gustó muchísimo y bueno, eso pues así quedó unas flores, unos adornitos así como que la comunidad se ve como adornando en esta parte pues vieron que puse un cofrecito con una estrella de mar y bueno, acá está esta área está como que, es como que el área donde ella estudia está como que su escritorio su silla y bueno, en esta parte pues en la repisita puse algunas especies de peces un buzo para la familia que ya ven que en esa historia es como que muy importante la familia puse una concha acá en la ventana me encantó que la ventana la hice grande y se ve así como que si fuera como que tuviera una vista enorme por esta parte pero también por esta parte y bueno, pues nada más puse esta calcomonía que dice beach, playa y bueno, pues acá nada más otra calcomonía la cama de hamaca me encantó está muy sencilla pero creo que funciona muy bien para esta habitación ya que la habitación pues como ven es de es con temas así de Hawái entonces pues creo que que va con el tema y acá puse a estos personajes tenía a los primos de Stitch los cousins los alien cousins y bueno a estos los puse acá como que estuviera platicando y pues acá tenemos a Lelo y a Stitch que me encanta Lelo en Stitch así quedó la habitación el día de hoy déjenme saber qué les pareció y déjenme saber si quieren que haga otra habitación y de qué personaje les gustaría tenía mucho que no hacía una y la verdad es que ya lo extrañaba y me divertí muchísimo haciéndolo así que bueno pues déjenme saber y si no hice muchos muebles en esta ocasión como les digo me enfoqué más en el área de la puerta porque quería tenía como que esa idea y bueno pues lo bueno es que me funcionó porque la verdad me gustó muchísimo como quedó creo que quedó muy muy padre y bueno mis hermosos espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho y hasta la próxima y déjenme saber qué habitaciones les gustaría que hiciera próximamente tengo muchísimas ganas de continuar haciéndolas y pues déjenme saber cuál les gustaría los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos y Gracias por ver el video.